buenas tardes buenos días queridos oyentes de radio mantra fm está comenzando sirviendo a la humanidad hoy como siempre intentamos intentamos investigar un tema profundo que hemos encontrado y vamos a pasar unos textos pero después queremos reflexionar entre todos y ver qué sale no agradecemos como siempre agradecemos como siempre toda la colaboración que hay para investigar estos temas a veces decimos bueno aprendemos mientras investigamos lo cual es cierto pero no no le ponemos creo la la debida dedicación porque cuanto más más investigamos más aprendemos y este fue un tema donde hubo mucha investigación se eligieron muchos textos para leer pero tuvimos que seleccionar entre los que nos parecían los más importantes y y bueno ya los verán ustedes ya los leerán y en alguna otra oportunidad difundiremos por otro lado todos los los textos que han surgido y agradecemos a todos los que nos ayudan en en este asunto y también todos los que ayudan a manejando audios y vídeos de de este programa no así que muchas gracias muchas gracias a todos vamos a los oyentes también les agradecemos muchísimo la participación ahí en el chat o también en en youtube que a veces no manejamos lo que nos dicen en youtube pero eh de alguna manera nos llega a veces o o mensajes por whatsapp agradecemos muchísimo vuestra participación nadie es un sabio todos estamos aprendiendo así que toda la participación es bienvenida bueno vamos a dar el recorrido alrededor de la mesa empiezo por mi izquierda está jesús arcano desde barcelona hola pues mira buenas tardes buenos días una edición más la quinientos ochenta y ocho de sirviendo a la humanidad y además además vamos directamente por por las redes sociales que bien qué maravilla y el tema el tema promete aunque ya se conoce pero yo digo que promete muy bien qué te parece rafa promete el tema o qué sí claro que sí es este interés para no sólo para nosotros sino para todo el mundo la cuestión es cómo gran cantidad de seres humanos pueden también interesarse en ello así que y nosotros seguir aprendiendo por supuesto así que vamos a estar muy atentos como siempre cada vez más para aprender así es muy atentos qué te parece carmen el programa de hoy estar muy atentos pues que es muy necesario para la transformación y la atención para aprender así que es un buen tema que siempre hay que recordar y bueno vamos adelante ya ver qué surge entre todos un abrazo para los oyentes y para todo el equipo marcela que te parece a ti el programa de hoy una aventura una aventura como como el silencio la atención me parece que que es un tema hermoso para tratar grupalmente también para escucharlos a ver qué opinan ustedes nuestros queridos oyentes y ahí está magui también freddy mandando saludos cariños para todo el equipo de sirviendo a la humanidad así que bueno muy contenta muchas gracias y besitos como dice el otro jesús el de ya que cierra este círculo de atención alrededor de la mesa pues nada besitos bendiciones me gusta más bendiciones que besitos pero la verdad es que este el el tema de hoy es un tema no es que prometa es que es un tema capital fundamental es uno de los temas estrellas y bueno pues nada esperemos que podamos darle un repaso por lo menos o intentarlo a las distintas dimensiones de esta atención tan necesaria y bueno un saludo y como dicho bendiciones a todos y vamos a ver si seguimos aprendiendo gracias jesús ponerlo sobre la mesa para comenzar a investigar no hoy nos proponemos a investigar sobre de dónde surge la atención las tres reglas operativas básicas del acni yoga son una profunda atención una serena expectación y una perfecta adaptabilidad eso lo deben saber ya porque lo repetimos siempre que mencionamos el acni yoga y para que sepan lo que es entonces si nos disponemos a vivir atentos como dice la primera regla operativa vivir atentos a todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros las 24 horas del día nos podemos preguntar qué hago para estar atento concentro la mente la respuesta más obvia a la pregunta que nos hacemos hoy parecería ser esa que la atención surge de la mente y centrar la mente pero vicente beltrán anglada si bien en los primeros tiempos pudo haber mencionado la atención mental después a medida que avanza en el tiempo dicen una oportunidad lo siguiente saben ustedes que nuestra atención viene del plano átmico y no del plano búdico y que cuando estamos muy atentos nos capacitamos no para estar en el plano átmico pero sí en el plano búdico y avanzando más en el tiempo vicente clarifica que la atención es monádica es decir la atención proviene o surge del propio espíritu esto es lo que vamos a investigar hoy y conversar entre todos evidentemente la atención hacia los hechos cotidianos muchas veces es una atención de la mente inferior es una atención superficial y no es la atención que silencia los pensamientos la atención que los silencia es una atención que viene de más allá de la mente inferior cuando surge la atención y desde dónde desde qué nivel aparece podemos invocar a la atención para que aparezca o aparece cuando ella quiere igual que los bienes inmortales el silencio se genera por la atención a mayor atención mayor silencio de la experiencia de meditación de silencio podemos afirmar que cuando queremos estar atentos y ese deseo de estar atentos surge de la personalidad observamos que no logramos nada que sigue habiendo pensamientos y no aparece el silencio en cambio otras veces cuando nos disponemos a investigar el espacio interior y sólo observar lo que ocurre de improviso hay más silencio que se genera por la presencia dinámica de algo algo que podríamos denominar precisamente atención y no sabemos por qué ocurrió eso sólo surge espontáneamente la intuición nos indica que la atención siempre surge de más allá de la mente de un aspecto superior de nosotros mismos algunos le llaman esencia espiritual y otros directamente monada o espíritu de todo esto vamos a estar conversando hoy y ver si podemos profundizar en el tema pero antes como hacemos siempre vamos a leer unos textos y esperamos la participación de los oyentes que siempre consideramos valiosa así que adelante qué es la atención aquí hay una atención esta atención es natural ustedes la han provocado están expectantes entonces el yo ha desaparecido no existe el yo existe solamente ustedes y yo formando una sola unidad dense cuenta porque si comprenden este hecho se darán cuenta de lo que es la atención verdaderamente es unir su conciencia con la conciencia con la conciencia de cualquier cosa que estén observando entonces se puede establecer comunión con el sol comunión con una nube comunión con una persona comunión con un acontecimiento comunión con un grupo específico comunión con el maestro comunión con dios a través siempre de la atención que existen varias formas de atención estamos de acuerdo aquí buscamos las causas no el lugar que ocupamos en el mundo de los efectos cada cual tendrá más o menos atención pero si ustedes analizan la atención desde un ángulo de vista muy analítico se darán cuenta que la atención es la base de la vida organizada del planeta párrafos de la conferencia los misterios de shambhala resumen segundo de vicente beltrán anglada seguir practicando pues la invariable regla de la atención durante todas y cada una de las fases de entrenamiento que estáis recibiendo atender que la atención a la cual hago referencia diferenciando la de la atención psicológica exigida en los ambientes sociales del mundo que os permite ser comprensivos y correctos en relación con los demás es eminentemente causal y opera en todos los niveles no simplemente psicológicos sino en todos aquellos otros involucrados en el servicio espiritual moral ético y de correcta convivencia social es la máxima facultad del ego superior o ángel solar en su intento de ser consciente en el triple mundo de la personalidad y nada tiene que ver con la mente aunque esta afirmación nos parezca extraña dado que una de las cualidades de la mente es la atención o percepción pero la atención a la cual hago referencia es de tipo superior pues proviene del yo espiritual y utiliza la mente sólo como simple proyectora de tal atención la cual exige un completo vacío mental y una potente y positiva expresión de las facultades del alma en sus intentos de hacerlas fructificar a través del yo personal o mente inferior son párrafos extraídos de diario secreto de un discípulo de Vicente Beltrán ¿Saben ustedes que la atención es monádica que no es mental? La intención tiene que reflejarse en la vida a través de la atención la atención la atención es diferente cuando la atención es profunda hay movimiento y el movimiento no es el movimiento del alma sino el movimiento de la mónada o espíritu la intención de la mónada la mónada no puede ser consciente del cuerpo si el alma no está consciente de todo lo que está haciendo es que no podemos desarrollar el sexto sentido si no hay atención es la atención la que tiene que llevar al sexto sentido porque la atención no es una facultad mental sino que es una facultad monádica de la voluntad del ego que viene transportada desde la mónada esta voluntad a través de la atención por eso se produce con la atención una silenciación total de los vehículos del físico del astral y del mental esto es una pequeña parte de una de las conferencias de Vicente Beltrán Anglada bueno aquí estamos entonces parece que la atención la atención profunda no la psicológica es más importante de lo que nos parecía a nosotros porque conecta directamente con la mónada y con el espíritu o mejor dicho la mónada se comunica con las partes inferiores de nuestro ser a través de la atención y eso pone de la atención y eso pone de relieve la importancia del Agni Yoga que se está transmitiendo en esta época desde la jerarquía a la humanidad lo cual va a producir importantes cambios en las sociedades en las cuales vivimos entonces ¿qué les parece queridos compañeros todo este asunto de que estamos hablando hoy sobre que la atención surge desde la mónada y de la importancia que tiene la atención quien comienza entiendo que Vicente nos relata que hay un grado de intención primero de cumplimiento del propósito y da a entender que ese cumplimiento del propósito se traslada a la conciencia humana como una plena atención yo recuerdo el primer libro con 14 años de introducción al yoga y había ejercicios para facilitar la concentración había que hacer ciertos movimientos de ojos para concentrar la atención en aquello que se estaba haciendo la atención visual con el tiempo me di cuenta que todo eso me sirvió para ir profundizando y luego con el tiempo, con el tiempo he conseguido periodos de mi vida muy grandes, extensos cada vez más donde sí que hay un silencio profundo y una gran atención atención que tiene una particularidad no es tanto al aspecto superior que es totalmente abstracto sino tener una relación directa con lo que se está haciendo en ese momento en el plano físico como personalidad aquí veo dos partes para organizarnos un poco y es que cuando hablamos de, o nos dicen que viene de la monada viene de, o del alma o de, o más allá de la monada del espíritu yo lo entiendo, a ver qué os parece de la siguiente forma una cualidad de la monada y que está en todo el cosmos es la conciencia la conciencia se me ocurre definirla como luz hay como una luz que es lo que permite percibir todo, todo lo que sea todas las cosas y esa luz que es de esa conciencia pues al estar en la monada necesita conectar con todos los niveles que están hacia abajo a un nivel más tenso hasta llegar al plano físico hasta llegar a la personalidad que como sabemos es lo físico, emocional, mental y pasando lógicamente por el intermediario del alma entonces lo que hace la monada es lanzar ese rayo de luz para tomar conciencia y poder controlar etcétera, etcétera para lo cual esa misma conciencia cuando va descendiendo y a otros niveles pues necesita ir acrecentándose liberándose de esa identificación o confusión de esa limitación y eso es el trabajo de expansión de conciencia ir liberándonos y dándonos cuenta de que más que ser un cuerpo físico emocional, mental somos esa luz y las otras cualidades también de la monada y lo que ocurre es que como hay una gran distancia tenemos que ir tomando conciencia en la mente dentro de nuestra personalidad luego progresivamente en el alma y después en la monada no es un salto de golpe sino que es progresivo por eso en la medida que nos esforzamos desde aquí y cada vez nos damos cuenta de que ese esfuerzo desde aquí se convierte en un propósito desde allí desde arriba entonces vamos expandiendo la conciencia dándonos cuenta que somos alma más que personalidad más que mente y que con el tiempo nos tenemos cuenta que somos monada en realidad en esencia monada nada más que al estar limitada pues estamos reducidos y el otro aspecto que también es muy importante es lo que todos nos planteamos cómo conseguirlo y claro lógicamente la mayoría de las veces hemos oído hablar que hemos de estar atentos para desde pequeños en la escuela o en todas partes para comprender para entender para aprender etcétera y progresivamente ahora como adultos y metidos en estos temas pues vamos dándonos cuenta de que es cuestión no sólo de constancia de perseverancia sino de interés de comprender con mayúscula este asunto y eso por mucho que nos cueste vamos como afinando vamos como descubriendo que la atención es más allá como estamos diciendo de la atención mental que es una atención más silenciosa más profunda que es difícil de describir con palabras pero que la experiencia nos irá diciendo la diferencia de vivencia entre la atención que conocíamos antes y esa nueva por decirlo de esta manera atención más honda más profunda que viene de arriba bueno en programas anteriores hemos conversado también sobre grados de silencio y aquí en la introducción hemos leído que a través de de esa atención profunda se genera un silencio surge la serena expectación y en la investigación habemos encontrado que esta afirmación que la atención procede de la mónada se enseña en los ayamas que son lugares donde hay un entrenamiento espiritual entonces si en los ayamas se va enseñando de dónde proviene la mónada perdón la atención que proviene de la mónada y también cómo los discípulos van entrenándose en en el grado de atención de serena expectación parecería ser según nos comenta don Vicente Beltrán Anglada que es todo un trabajo que se va realizando en el ayama y a través de estar más atentos de estar más serenamente expectante en el ayama se va avanzando dentro del conocimiento superior y también pone una nota muy interesante diciendo que a mayor atención de esta atención que estamos comentando hoy también el discípulo absorbe una mayor cantidad de energía ¿para qué? para la realización de ese propósito espiritual que tiene que desenvolver y también para poder llevar a cabo aquellos hechos que su vida le vaya presentando y esto enlazaría con lo que recién nos decía Rafa con respecto al no esfuerzo ¿por qué? porque al haber la energía suficiente que se ha precipitado a través de la atención de alguna forma que son estos secretos ayámicos entonces ya no existiría el esfuerzo porque tendríamos esa energía para la realización de lo que nos va correspondiendo entonces si a través de la atención y de la serena expectación vamos avanzando dentro de de estos círculos de la rama y de la profundidad de la enseñanza ayámica entonces qué valor que tiene la atención en su conjunto para todo el desenvolvimiento espiritual y sobre todo de servicio dentro de de la vida de del discípulo y hacer solo un apunte que es que cuando va descendiendo esta esta atención lo hace a través del ángel solar y se dice que el ángel solar proyecta a través de la mente y luego a través de la personalidad esta energía que es la la atención entonces hay muchos puntos para ir descubriendo no solamente en este programa sino para siempre este sobre la importancia de la atención bueno y paso para que otro continúe pues veréis yo tal como estoy queriendo investigar el tema de dónde surge la atención veo lógicamente que hay grados de atención hay distintos planos de conciencia hay distintos estratos estadios y uno empieza por pensar que la atención es mental pero es verdad que no tiene que ver con el razonamiento hay que distinguirlo del razonamiento yo recuerdo que Antonio Blay nos decía que teníamos en el centro de la mente un foco y ese foco se dirige hacia aquello que está en presente si tenemos que hacer una comida pues a los ingredientes de la comida y si tenemos que tratar de cualquier otra cuestión ese foco se ha de dirigir ahí y a nada más por lo tanto esa manera de prestar atención a lo que acontece en cada instante sin más intención que estar en ese presente produce cada vez más con el tiempo una atención que empieza a tener una cualidad diferente que empieza a proceder de un sector más profundo de nosotros mismos de manera que tengo muy claro como nos decía Rafa que esta atención para mí tiene que ver mucho con la conciencia con la conciencia y con la atención del del logos del ser de llamémosles dios que con su atención está sustentando y haciendo que el universo se exprese en la manera que lo hace entonces la cuestión es que cuando nosotros a través de los silencios de la mente permitimos a través de nuestra de que la presencia se torne presente y nos hagamos uno con la presencia con el momento que vivimos con aquello que vivimos se produce lo que dice Vicente que recalca de muchas maneras en en términos de comunión y nos dice comunión con el sol con una nube con un acontecimiento con un grupo con el maestro comunión con Dios con todo porque uno deja de prestarse la atención a los intereses de la personalidad y habiendo hecho el silencio de la personalidad lo que aparece es la conciencia de Dios es la comunión con Dios por tanto es la atención monádica y en ese sentir en ese sentir la presencia teniendo conciencia de que ya no somos nosotros esa atención se profundiza más y se profundiza más y ahí nos damos cuenta de que empieza a cobrar verdaderamente dimensión eso de hágase en mí según tu voluntad y uno ya no tiene que luchar ni esforzarse porque la porque las cosas sean de una manera determinada sino que simplemente permite que la vida se realice en uno de modo que este es un tema muy interesante porque podemos darnos cuenta de que en todo momento está la atención de Dios en comunión con nosotros si sabemos sintonizar con ella entonces esa sintonía es verdad que se realiza desde el plano mental concreto al abstracto que luego tiene que ver con Budi y que luego tiene que ver con Atma y en realidad es un tema muy interesante pero sobre todo cuando de forma práctica permitimos establecer que esto es así de manera experimental es algo muy interesante es una dimensión más allá del simple leer entender razonar discernir y realmente creo que es un tema muy interesante que yo agradezco mucho que lo hayas traído pues sí sí que es interesante yo recuerdo que cuando empecé a oír sobre la atención no comprendía muy bien porque hay que ir afinando no toda es la misma atención hay grados entonces cuando hay mucha identificación con los contenidos mentales es muy difícil captar otro tipo de atención que no sea pues la de estar concentrados en algo pero poco a poco se nos van descubriendo otros matices de esta atención a mí me venía a la mente por ejemplo que hay personas que están atentas para hacer algún acto que no es del todo correcto o no les beneficia o no beneficia a otros entonces que sería la atención de los niveles inferiores esa atención viene imbuida o inspirada por una intención de la personalidad entonces sería una intención pero bueno una intención que no tiene el mismo grado de vibración ni de profundidad que la intención de la cual hablamos entonces si tenemos en cuenta que se nos dice que en esencia somos monadas divinas chispas de Dios que ocurre que esa atención de Dios o de la conciencia también está en nosotros pero esa atención esa monada se va vistiendo de capas hasta llegar al plano físico evidentemente esa atención que es tan pura se va también de alguna forma haciendo más opaca o perdiendo esa pureza a medida que va llegando los vehículos inferiores ¿cuál es nuestra misión ahora? pues retomar o volver como se dice a la casa del padre volver sería a esa atención pura ¿cómo es? ya que se nos nos vestimos de la materia para llegar a este plano físico pues que se trata de ir haciéndonos más sutiles desvestirnos de esa materia que quiere decir simplificar simplificar todo lo que es lo emocional simplificar todo lo que es lo mental y en esa simplificación en esa purificación de esos vehículos inferiores pues va a surgir lo que somos por eso se nos dice que es espontáneo que es natural porque no se trata de crear algo nuevo o aspirar a algo extraño sino es aspirar a lo que somos a ese Dios en nosotros a esa atención se nos dice que Dios sostiene los mundos por medio de su atención entonces esa atención está en todos nosotros y con ese silencio aquietamiento calma de los vehículos inferiores en ese vacío de lo personal de lo individual de lo pequeño y reducido a medida que nos vaciamos vamos siendo cálices para otro tipo de atención y creo que esto como decís es a base de experimentar experimentar con unos tipos de atención con otros como nos sentimos que pasa y en ese tipo de atención superior a la que hace referencia Vicente Bertran Anglada y otros autores ya sería la manifestación de la intención de Dios en nosotros no habría intención personal entonces nuestra acción sería siempre correcta sería el Dharma eso es una aspiración que tenemos estar siempre en ese estado de ser en la expectación a veces podremos más a veces menos a veces tendremos una vislumbre de lo que es pero para llegar a vivir en ese estado pues bueno paciencia y mucha atención sí yendo a la práctica hay muchas muchas organizaciones que entre ellos el Mindfulness que proponen que proponen la atención a través de la meditación de silencio que diseñó Buda entonces es cuestión de observar los pensamientos y las emociones y estar relajado físicamente entonces eso cuesta porque hemos estado siempre tomados por los pensamientos y por las emociones pero cuando logramos digamos observar desde un nivel superior los pensamientos y las emociones comienzan a silenciarse y algún día tenemos un momento de silencio experimentamos el silencio porque una cosa es hablar del silencio que es muy importante ese silencio que genera la atención y otra cosa es vivenciar ese silencio dentro de uno mismo Vicente no habla de sentarse a meditar pero él habla de vivir atentos en todo momento en la vida cotidiana y incluso en una conferencia dice ¿por qué no hacen como yo? estar atentos estar en serena expectación y sí es decir cuando uno le encuentra la vuelta y puede estar digamos bueno me faltó decir algo que uno logra un cierto silencio y es a base de observación observación de alguna parte de nosotros que se posiciona más arriba pero después viene otra etapa que pareciera que la atención superior que proviene de la mona viene a este proceso donde hay un cierto silencio y al hacerse presente el silencio se hace más profundo ¿qué ocurre ahí? por mi experiencia aparecen energías superiores energías dinámicas que no no produce una revelación divina ni una inspiración divina pero sí va generando determinados puntos de inspiración en nuestra vida cotidiana o en nuestras investigaciones es decir no es del día a la mañana como decía Rafa que un día ya estamos atentos y la la monada con su atención hace su presencia y ya la monada es la presencia de Dios en nosotros y ya todo está resuelto y somos diferentes es de a poco pero está en la base de tratar de penetrar en esto que estamos hablando hoy el estar atentos en todo momento durante la meditación y durante la vida cotidiana y el otro día un amigo me decía que él sentía en la cabeza la energía una energía como superior y yo le dije sí Ilia Shohara también la sentía entonces eso se puede llegar a percibir una energía superior que la mente no puede comprender y no se sabe qué está pasando solo hay que mantener los pies en la tierra y estar atentos y dejar que nuestra parte superior la monada o espíritu que sabe lo que hace y cuando tiene que hacerse presente haga el trabajo bueno vamos a las noticias la primera la tiene Jesús pues sí me habéis asignado precisamente la primera noticia con picardía con picardía fue picardía así con muy mala intención tiene que ver tiene con buena fe con buena fe tiene que ver con los audiolibros de la asociación Vicente Beltrán Anglada bueno pues lo que queremos hacer es invitaros a que escuchéis los distintos audios de la obra de Vicente Beltrán Anglada tenemos audiolibros de libros obviamente están sus conferencias y hay mucho material a disposición en la propia página web de la asociación Vicente Beltrán Anglada y hoy queríamos destacar el audiolibro tratado sobre fuego cósmico este libro está basado en el trabajo que el propio Vicente Beltrán Anglada realizó cuando hizo una revisión de la decimoprimera edición del tratado sobre fuego cósmico en su versión inglesa del año 77 él hizo una nueva traducción porque entendía que había distintos errores que era necesario corregir entonces bueno pues se ha hecho este audiolibro completo que bueno pues son muchos gigas y son muchas horas de alocución pero en realidad lo que es es un trabajo pues hecho sin prisa sin pausa con mucho cariño y en la esperanza de que pueda ser de utilidad a todos los aspirantes y estudiantes pues que se sientan llamados a profundizar en esta obra realmente pues tenemos que darle las gracias a Vicente por este trabajo extraordinario y magnífico que hizo con este con este trabajo esta revisión del trabajo sobre el fuego cósmico tenéis que si queréis descargarlo podéis ir a la asociación a través de cualquier buscador de internet asociación Vicente Beltrán Anglada y accedéis a través del área de descargas allí podéis encontrar no solamente este libro sino muchos otros y en fin toda esta esta forma de poder acercarse a la obra de Vicente en libros en audios pues es es muy provechosa y se puede utilizar de muchas maneras de modo que muchas gracias a Vicente por facilitarnos toda esta obra que nosotros pues compartimos con mucho cariño Sintonías de unidad Novilunio de Géminis 2022 en Novilunio destacamos la labor de un servidor de la humanidad damos a conocer la obra que realiza o realizó y culminamos con una meditación conocer a los servidores del mundo ayuda a fortalecer sus manos en esta oportunidad vamos a conversar sobre Elizabeth Kubler-Ross fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense una de las mayores expertas mundiales en la muerte las personas moribundas y los cuidados paliativos os invitamos a participar en el Novilunio de Géminis el próximo lunes 30 de mayo a las 9 horas 30 minutos de Argentina 14 horas 30 minutos de España puedes participar por la web de Mantra FM o por la sala de chat de Mantra FM a la cual accedes de su página web ver las imágenes será transmitido por el Facebook de la página de Mantra FM así que os esperamos a todos el día 30 para el Novilunio de Géminis pues muy bien queridos amigos vamos ahora a iniciar sin más pausa este segundo bloque en el que vamos a seguir tratando de abordar este tema tan interesante de donde surge la atención y bueno pues para empezar vamos a leer un primer texto de Ilie Zeohara que proviene de su libro la vida es siempre algo nuevo y Le Zeohara nos propone lo siguiente dice la atención no tiene centro ni límites no está condicionada no es algo que se pueda poner como meta ni anticipar de hecho es una cualidad de la partícula divina que aparece espontáneamente acción en sí misma la meditación es reconocer a la atención como primer y último testigo de la cognición la atención es la actividad dinámica de la conciencia la atención ofrece una característica excepcional que ningún otro evento tiene mediante ella se conoce pero a ella nadie la conoce la meditación requiere que la atención revierta sobre sí misma y se convierta ella misma en objeto de cognición ya que la atención no puede ser conocida por ninguna otra actividad mental entonces deberemos proponer propender a que sea ella misma la atención quien se observe a sí misma esto pertenece a sexa en los campos de cognición cuando hay un hecho muy importante en vuestra vida es cuando hay que estar atentos cuando hay que profundizar la atención porque la atención al propio tiempo es una expresión de la monada es también iluminadora del camino ilumina el camino del discípulo y hay una gran relación entre atención serena expectación intención y el trabajo preliminar para ingresar en una rama de la jerarquía la iniciación es el predominio de la atención por encima de lo cotidiano de lo que hacemos constantemente la diversión la distracción y cada paso que va de una a otra iniciación la serena expectación se hace más amplia y en la quinta iniciación para no recorrer todas las iniciaciones podemos decir que la serena expectación es absoluta estos pásrafos pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada la serena expectación pues muchas gracias por estas lecturas y por las personas que nos han propiciado o proporcionado estos textos que realmente yo creo que nos invitan a a profundizar a permitir que sea esa atención la que atendiéndose a sí misma pues pues nos ofrezca esos destellos de iluminación que nos van a ir haciendo bueno ganar pasos en nuestro recorrido evolutivo sin más necesidad que estar presentes en lo que debamos atender a cada momento quien quiere que os ha sugerido estos textos como como lo abordamos que que reflexiones que sugerencias quien quiere aportar alguna cosita bueno adelante Jesús yo quería más o menos incidir en lo anterior pero me ha llamado la atención el tema de que la intención la atención es tan elevada tan elevada que es ella misma a ver yo nunca me he planteado estar atento es muy curioso esto cuando lo analizas físicamente das cuenta que no hay ese 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 concepto esa idea esa intención de estar atento sino que es algo que es más fácil de entender pero que a mí me costó muchísimo comprender en su momento es como dejarse llevar y cuando uno se deja llevar es decir esto que se habla de la fluidez pero no de la fluidez emocional sino de la superior de la contraparte superior entonces no hay resistencia y uno está perfectamente consciente de todo lo que está tocando en ese momento y más que atención yo le llamaría a una conciencia interdependiente no sé por qué me viene a la cabeza de que es más correcto conciencia conciencia interdependiente porque esta atención tiene la base en que el discípulo el aspirante el estudiante es plenamente consciente de un plano superior y de un plano inferior al mismo tiempo por lo tanto el antacarana el camino de comunicación el puente está plenamente activo bueno Vicente en algunas partes nos dice que la tensión genera silencio y después nos dice que la tensión sostenida y el silencio que se perpetúa en el tiempo se convierte en serena expectación y muchas veces nos dice que los ángeles les decían mantente en serena expectación y me tendrás a tu lado entonces de qué se trata todo este asunto saber todo esto que estamos planteando que la tensión viene de la propia monada y que la tensión sostenida es la serena expectación y que con la serena expectación a medida que vamos manteniéndonos en serena expectación que es estar atentos en todo momento y estar en silencio en todo momento aunque hablemos con la palabra en las relaciones sociales estamos ahí que ningún pensamiento nos puede llevar de aquí para allá sino que hay silencio y hay atención eso es vivir en serena expectación en todo momento y para llegar a eso es poco a poco es decir al principio lograremos tener algunos instantes milisegundos de serena expectación y en otro momento más segundos y después minutos y después se extenderá hasta que podamos vivir en serena expectación a Vicente le costaba el cuenta vivir en serena expectación y después le fue encontrando la vuelta y pudo contactar con muchos seres espirituales entonces este asunto se trata de estar atentos a ver si estamos atentos si nos descubrimos que no estábamos atentos en ese momento comenzamos a estar atentos y nos damos cuenta que hay un pensamiento una emoción que nos había tomado y nos llevaba de aquí para allá entonces es más que nada mantener el propósito de estar atentos y de estar en serena expectación ahí en uno de los textos dice en la quinta iniciación creo que decía la quinta en la quinta iniciación la serena expectación es absoluta es completa entonces yo creo que no hay que preocuparse por lograr resultados lo que nosotros podemos hacer es saber por dónde va la cosa que va por la tensión y por el silencio y dejar que se vayan manifestando algunas energías superiores que nos van dando la clave cómo proceder en determinadas situaciones de nuestra vida y y mantener una atención vigilante de pies en la tierra de que no nos aparezca algo que creemos que es una experiencia espiritual y es sólo una manifestación astral donde podemos empezar a ver cosas o escuchar cosas es decir el silencio y dejar que las energías que provienen de la monada por decirlo así que van descendiendo como explicó Rafa al plano átmico al plano búdico y al plano mental superior la lucidez el amor y la voluntad espiritual vayan siendo parte de nuestra vida hay que tener mucha calma y mucho equilibrio para no dejarnos llevar por carriles equivocados cuando se trata de esta cosa el maestro tibetano decía que la meditación es fuego y el fuego puede quemar la escoria o puede producir grandes trastornos entonces hay que ir paso a paso prestando atención viviendo en silencio cuando se nos va dando la serena expectación iremos viendo qué ocurre yo lo veo así y sobre todo recalco no marearnos con fenomenologías que pueden aparecer eso nos lleva a prestar mayor atención a qué pasa en el emocional está el emocional en silencio está en calma si está en calma no van a aparecer cosas raras y si la mente está en silencio la inspiración empezará a venir de a poco y si hay más profundo silencio gracias a que la atención se acerca más y se produce un silencio más profundo como dice Consuelo Martín vamos a poder contemplar el amor contemplar la paz contemplar la verdad contemplar la realidad y que cuando uno contempla todo eso contemplar la libertad cuando uno contempla todo eso eso se convierte en parte de nosotros mismos eso es algo que dice ella y que hay que comprobar prácticamente y vivir contemplando el amor y siendo amor eso nos cambia la vida y se abre el corazón con todo este proceso hablando de chakras se abre el corazón y se activa también el coronario como hablamos en el programa pasado y el ajna y todo va produciendo una transformación total de nuestro ser lo que habría que preguntarse si estamos dispuestos a dejar atrás el ego como se dice de dejar atrás la personalidad y empezar a vivir como seres espirituales el que puede llegar a ese nivel el maestro lo va a contactar y lo va a llevar por caminos de servicio dentro de las ramas cuando escuchamos o leemos a Vicente Anglada suele decir con frecuencia que tenemos que estar atentos a lo de fuera y a lo de dentro hacia el exterior y hacia el interior claro cuando se dice al interior se entiende a las sensaciones del cuerpo a las emociones a los pensamientos a los niveles de la personalidad y cuando leemos a Antonio Blay hay algo que insiste mucho que también estar atento al yo estar atento al yo no se refiere a la personalidad sino a ese estado de conciencia que está detrás por lo tanto no nos lo podemos imaginar qué forma tendrá el yo si es de una forma de otra una sensación sino que es como una invitación a estar atentos a nuestro interior a la esencia a lo que está detrás de aquello que notamos sentimos pensamos pero ambas cosas coinciden porque aunque no estemos pensando ahora me toca un rato estar atento al yo sino que al estar atentos más y más y más tiempo ya se incluye viene como un estado de conciencia progresivamente mayor y entonces también se oye o leemos en algún momento decir que es estar atentos a la misma atención estar atentos a la conciencia estar atentos a algo que no tiene forma que ni lo podemos imaginar ni lo podemos sentir en el sentido ordinario por lo tanto se trata de conocer estas cosas comprenderlas asimilarlas y ir notando que estamos motivados a hacerlo y que quizá durante más o menos tiempo haya que procurar procurar hacerlo pero que progresivamente lo estamos diciendo ya no requiere esfuerzo es algo que observamos que poniendo los medios viene ya producido viene ya expresado viene ya hecho de tal manera que se trata de no permanecer pasivos creo que no lo entendemos así estar con los brazos cruzados esperando que la vida nos lo proporcione sino que tenemos que buscarlo sí quizá durante un tiempo desde la personalidad pero luego trascenderla quiere decir que no sea desde el propósito de la personalidad sino que sea superior y esto se aprende al entender estos conceptos y también al persistir con interés con motivación y luego ya en cada caso la vida dirá qué pasos damos dónde estamos qué ritmo llevamos etcétera con mucha paciencia y con mucha seguridad interior de que vale la pena quería compartir esto y es que cuando estamos silenciosos cuando estamos atentos en ese silencio interior generalmente surge un dinamismo entonces en ese dinamismo algo que ayuda es permanecer sencillamente ahora todas estas cuestiones que son de la personalidad llamamos algunos del ego que llaman otros cuando estamos en silencio es como que están acallados porque existe un vacío entonces en ese vacío que es más dinámico a través de esa entrega interior que no se puede explicar a veces con palabra porque es una experiencia espiritual muy profunda a través de permanecer así silenciosos creo creo que en algún momento esa experiencia de la atención va siendo transformadora de la vida pero no porque haya una intención de deseos de que todo cambio de llegar a porque todo eso ha quedado como dormido a través de la experiencia del silencio entonces esa apertura interior a la experiencia espiritual del no saber y estar en esa tensión más profunda quizás sea lo que lleva a vivir de una manera distinta a través de la serena expectación incluso al no haber una forma al no haber un método es como que es un descubrimiento constante todo lo que va aconteciendo y sucediendo en cualquier ser humano y algo que está aconteciendo acá en sirviendo a la humanidad es que hay muchos mensajes los oyentes se están comunicando están dejando también agradecimientos y si me permiten mis compañeros quisiera darles un espacio a todo a todo este amor que nos están enviando y está Ricardo diciendo que así el ser humano debe aprender a mantener su atención en lo que necesita también profundamente atención profunda con el alma como una extensión propia de la mónada saludando también otros quiraos y deja una pregunta también Ricardo dice cómo alinear los cuatro vehículos para que el alma pueda llegar a la atención profunda esos son algunos de los mensajes tenemos otros por ejemplo de Gustavo que dice yo entiendo de la atención no es hacer juicio y ponerse en el observador de uno mismo me parece o sea observar lo que nos pasa entiendo que expresa tenemos a Freddy también que nos dice que Vicente habla del tercer nivel de súper conciencia y pertenece a la divinidad que existe dentro de nosotros se puede llamar yo trascendente la atención es un fenómeno consciente o sea no puedes darte cuenta lo que enfocas es decir ocurre algo bueno y agradece todo todo el todo el trabajo que está realizando el equipo bueno pues gracias que comentarios más hermosos nos has compartido Marcela gracias a los que estáis ahí y bueno comentar una cita que se ha nombrado y enlazarla con los temas que hemos tratado hoy es la cita de Secha cuando habla de atender a la atención que aquí también se ha dicho y también la atención como conciencia entonces Secha propone dos formas de contactar con esa atención o manifestarla una de ellas es cuando estamos meditando sentados cuando estamos meditando dedicamos unos minutos a esa meditación sedente en una silla o en postura de loto y ahí él habla de atender a la atención es decir en ese momento los vehículos inferiores están tranquilos está tranquilo el físico el emocional y el mental y nos proponemos situarnos en la atención misma y en ese atender a la atención dice que se llega a un punto en el cual el silencio te succiona es decir uno ya no hace ningún esfuerzo sino que es el silencio el que se manifiesta y el que llega y ocupa ese espacio entonces se produce como una expansión de conciencia una desconexión de los sentidos y una absorción en ese silencio que se experimenta como una gran expansión eso cuando estamos sentados y cuando estamos en la vida diaria que hay que hacer para contactar con esta atención hay una frase que dice que es péguense como una lapa a los objetos es decir muy atentos a todo lo que ocurre todo lo que tenemos delante todo sin el yo simplemente percibir estar mirar cualquier acción que hagamos estar profundamente integrados con esa acción y esto es lo que explicaba Vicente en otra cita que es cuando se produce esa conexión con aquello que estamos haciendo o viendo que será la no dualidad yo asume esa no dualidad a ese estado de serena expectación ya no hay dos solo hay uno solo hay una atención que es la atención monádica y en esa atención si llegamos a ese punto también se produce una expansión es decir ya no nos sentimos unos seres individuales separados aislados sino que estamos conectados con todo lo que existe todo lo que es y esto se ha explicado de diferentes maneras en diferentes tradiciones por experiencias de personas que han estado en este estado de atención luego se nos han dado estas indicaciones tenemos esta guía de personas que transitaron y llegaron a estos estados y bueno nosotros como sabemos que son fuentes fiables y hay múltiples dentro de diferentes tradiciones pues estamos en ese camino de estar cada vez más atentos más silenciosos porque por otra parte creo que es uno de los mayores servicios y no el mayor que podemos hacer porque estamos siendo canales o receptores de energías muy elevadas entonces hacen falta esas energías no ya para transformarnos a nosotros individualmente sino para irradiar y transformar a la humanidad ojalá cada uno de nosotros podamos estar cada vez más atentos profundizándose en esa atención monádica y en ese estado de ser en expectación puesto que podamos cada cual gracias pegarnos a los objetos como una lapa la lapa es en los barcos cuando se pega las conchas marinas y demás está tan fuertemente adherido que a los marineros dueños de los barcos a veces lo tienen que sacar para sacársela y cuesta mucho sacarlo están muy pegados entonces pegarse a los objetos como una lapa de tal manera que el observador y los observados son uno ahí aparece la no dualidad no nos sentimos separados Vicente dice que cuando el observador y los observados son uno eso es serena expectación entonces nos damos cuenta cómo se complementan los distintos instructores en todo esto ahora podemos vivir en no dualidad podemos vivir en serena expectación de esa manera eso sí se puede algunos los han logrado nos han marcado el camino pero es una forma completamente diferente de vivir es una posibilidad para muchos pero cuando el camino está claro solo nos resta vivir atentos y ver lo que pasa yo quería decir muy brevemente porque creo que nos queda poco tiempo Quiraus estaba haciendo un daba un mensaje recordando unas palabras de Krishnamurti que decía que en palabras de Krishnamurti que meditar es aprender a mirar Krishnamurti nos decía que miráramos que miráramos sin más es una mirada sencilla que no tiene ni deseo ni mente ni razón y claro eso es en pequeña escala el observador silencioso tenemos que observar de manera silente y el observador silencioso es el logos y entonces resulta que nosotros en nuestra pequeñita escala tenemos que mirar sin deseos pero cuando decimos mirar es estar presentes viviendo en conciencia en pensar en sentir en actuar sin protagonismo sin un sentido protagónico y sin un sentido de vivir esperando resultados de nada es decir aquí no hay deseo no se trata de una actividad mental se trata de una actividad dinámica del ser y yo concluiría diciendo que tranquilos que esto no solamente es posible sino inevitable y que estamos en ellos de modo que la conciencia de Dios es nuestra conciencia Dios nos es de modo que tranquilidad y buenos alimentos vamos a por ello en lugar de que los pensamientos y las emociones nos lleven de las narices que sea la mónada la que tome el proceso y nos lleve adelante y cada uno tendrá su momento claro y además es muy hermoso porque es una sensación de gran paz de que la vida es dulce de que la vida nos abraza y de que la vida nos está orientando y guiando y que todo tiene conciencia de sí mismo entonces esto es algo perfectamente experimentable y nos lo han propuesto y nosotros creo que estamos reflexionando y tratando de hacer ver que esto debemos de vivirlo de manera práctica como manera de culminar los procesos de investigación de atención de estudio de es una manera de amar la vida y de corresponderle a la vida bueno vamos al espacio de la atención vamos allá en el año de la atención ponemos a tu disposición pequeños fragmentos sobre este tema para Vicente Beltrán Anglada el silencio viene por la intención y la atención la intención es el propósito y la atención es el oído despierto del discípulo que está afinándose de una manera que surge por encima de los sonidos y escucha otra voz una voz desconocida para la mayoría de personas del mundo que es la voz del silencio hoy en el espacio de la atención escucharemos unos párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Serena expectación la atención está aquí pero la intención está en el corazón es más adelante cuando esta se sitúa en el coronario es un proceso que sería largo de explicar pero que tiene como consecuencia la virtualidad de un proceso que llega a convertirse en épico y creador y la persona que piensa con el corazón tiene paz y la persona que siente con la mente tiene paz porque ha roto los diques de separación entre el corazón y la mente puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La serena expectación pasamos ahora a la meditación para ello nos preparamos adoptamos una postura cómoda relajada y nos centramos en la respiración primeramente para ir aquietando el cuerpo físico poco a poco este vehículo físico se va relajando y observamos también atentamente si hay alguna emoción los pensamientos que puedan surgir y simplemente los dejamos pasar vamos a realizar esta meditación desde un punto en nuestro interior que es silencioso que está en paz que es sereno y este punto es un punto que compartimos todos que comparte el grupo es la conciencia pura a través de cada uno de nosotros en esa conciencia que es eterna que permea todo en la que florece nuestro ser ahí están las energías que vamos a utilizar para realizar los mantras así pues nos disponemos a meditar en íntima unión con el corazón de nuestro ángel solar allí donde permanecemos mantran del nuevo grupo de servidores del mundo que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos la inofensividad y la correcta palabra emitimos una vez la palabra sagrada la gran invocación desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra desde el punto de amor en el corazón de Dios que afluya amor a los corazones de los hombres que Cristo retorne a la tierra desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres el propósito que los maestros conocen y sirven desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra mantran de voluntad o de primer rayo en el centro de la voluntad de Dios permanezco nada apartará mi voluntad de la suya implemento esa voluntad con amor me dirijo hacia el campo de servicio yo el triángulo divino cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes entonamos tres veces la palabra sagrada Aum Aum OM Amén. Si están participando, podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención. También hablaros, comentaros sobre las meditaciones de silencio. Marcel ha dicho silencio, atención y eso es lo que estamos poniendo en práctica en estas meditaciones. Que esa atención, que esa observación nos lleve hacia el silencio y hacia descubrir qué ocurre en esos estados en los cuales está la personalidad silenciosa. Entonces nos reunimos dos veces por semana para compartir esta experiencia. Al hacerlo de forma grupal es más potente, tiene una cualidad intensa. Y la cita es los lunes y los jueves a las 17 horas en Argentina, 22 horas en España. Horarios equivalentes en otros países. Nos reunimos a través de la plataforma Google Meet. Y si queréis participar, podéis encontrar los datos para entrar en el Facebook de este programa. Y también hay un grupo que se llama Silencios y Vivencias. Está en Facebook y ahí podéis encontrar los enlaces para entrar y también comentarios, lecturas, que se hacen todas las meditaciones antes de meditar. Y aportaciones de los amigos interesados en este tema. Así que si os apetece experimentar esta forma de contactar con la atención y el silencio, sois todos muy bienvenidos. Bueno, y antes de irnos, les decimos cuál es el tema del próximo programa y los invitamos a investigar con nosotros. El tema será la política del futuro. A ustedes les parecerá que cambiamos de tema radicalmente, pero no es así. La política del futuro va a venir, se va a manifestar cuando haya muchos políticos y muchos discípulos que vivan atentamente y en serena expectación van a generar nuevos canales para expresar la política. Y esa será la política del futuro. Más o menos por ahí va el tema. Y los invitamos a investigar. En Vicente Beltrán Anglada y en el maestro tibetano, los libros azules, hay aproximadamente en cada uno 250 citas. Así que si entre todos vamos investigando, haremos un programa que va a pegar fuerte como la influencia de la política en los acontecimientos actuales que todo el mundo habla de política. Bueno, hemos llegado al final. Un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.